Comunicado a toda la República Mexicana Debido a los acontecimientos ocurridos durante los últimos días, hemos decidido comunicarles que no hay nada de que preocuparse, sin embargo no olviden quedarse en casa, y no salir hasta próximo aviso. A continuación les explicaremos qué es lo que está pasando. Ciudadanos de toda la República Mexicana, han reportado avistamientos de siluetas afuera de sus ventanas. No hay de que preocuparse, estas siluetas, se deben a un efecto en la luz, un efecto óptico, como, si algo estuviera asomándose por la ventana. No olvide cerrar puertas y ventanas. Si las siluetas, siguen ahí. Comuníquelo con las autoridades correspondientes. Su seguridad nos importa. Su seguridad nos importa. Recuerde que no está solo. Gracias por su atención. Le pedimos que esté al pendiente de próximos comunicados. Juntos como mexicanos, todo, acabará pronto. Solo está comenzando. 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 Solo está comenzando.